Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues yo aquí, miren, enseñándoles nuestros productos de Tupperware. Como ustedes saben, los Bridget Smart son buenísimos para meter las frutas y vegetales al refrigerador. Miren, en este caso yo fui apenas a traer mi despensa, entonces yo lo que hago cada que llego, ¿verdad? Ahora inmediatamente, pues, guardo, guardo mi cilantro, mis fresas, lo que traiga yo de la tienda. Los guardo aquí en los Bridget Smart, ya que sé que aquí me van a demorar mucho más tiempo frescos. Lo único que tengo que hacer es ver dónde está el cilantro. Aquí está, ¿ok? Y dice que tiene que estar media valvulita abierta. Entonces vamos a dejar media valvulita abierta. Te puedes guiar por este lado, mira, aquí está abierto, aquí está cerrado. O igual te puedes guiar también acá enfrente, también te los marca. Aquí están, aquí están, no se alcanzan a ver, pero por aquí están. Ok, estos tuppers te sirven para guardar, pues, les digo, sus frutas, sus vegetales. Miren, aquí vamos a poner también lo que son los rábanos, los rábanos. Y aquí buscamos dónde están los rábanos. Y, pues, aquí nos indica que los rábanos tiene que estar la valvulita totalmente cerrada. Entonces la dejamos en medio. En medio es totalmente cerrado. De esta manera tus frutas y vegetales van a demorar mucho más tiempo frescos en tu refrigerador. Estos son los Free Smart de Tupperware, te los recomiendo.